¡Suscríbete al canal! 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 Tiene buenos maestros Tiene buenos maestros Y no practican el bullying ¡Ah! Eso es muy importante, es un tema muy importante, el bullying Chicas, ¿por qué escogieron esta técnica para poder estudiar la secundaria? ¿Qué les gustó? ¿Algún familiar de ustedes ya iba a esa escuela? ¿Se la recomendaron? ¿Cómo fue? A mí me recomendaron la secundaria 77 porque es muy buena y los maestros son muy buenos en aprender, que nos enseñan a aprender y muchas cosas Yo escogí esta escuela, la secundaria 77 porque mi hermana me la recomendó, me dijo que era muy buena y que los maestros prestaban mucha atención, eran muy atentos, entonces a mí me gustó el movimiento y el clima de ahí Yo estoy en esta escuela porque me la recomendaron ya que me dijeron que estaba libre de bullying Yo también escogí esta escuela porque me la recomendó un familiar mío y dice que los maestros son muy atentos a todo lo que pasa, a todo el movimiento No sabes, tienen mucha atención, bueno y a ver chicas cuéntenme, ¿cómo fue el primer día que llegaron a la técnica 77? Fue muy padre porque conoces a maestros y niños y pues los maestros se me hicieron muy responsables y atentos con nosotros Ajá, ¿qué más? Bueno ese fue en tu caso, ¿cómo fue tu primer día? ¿Fue con nervios? ¿Ya querías entrar a la escuela? Para mí fue como muy nervioso, al principio no tuve amigos pero ya como que me estoy mejorando en, pues con el diálogo con mis compañeros Ok Este, mi primer día fue algo más o menos porque no estaba acostumbrada a tener tantos maestros y no sabía cómo comportarme con cada uno y pues es todo Mi primer día en la escuela 77 fue un poco nerviosa, ¿por qué? Porque son más horas, hasta eso tengo varios maestros Y también me gustó porque conocí a mis amigos y maestros que me llevo muy bien con ellos ¿Alguno de ustedes se quedó con algún compañero o compañera que ya conocían de la primaria? Sí ¿Sí? ¿Y te sigues hablando con él? Sí ¿Sí? ¿Por allá Romina? Sí, me quedé con una compañera pero ya no nos hablamos tanto porque se enojó porque conseguí más amigas Uy, ya es, bueno yo también pude haber conseguido más amigas Pero a ver también cuéntenme un poco, ¿qué les pareció cuando, bueno ustedes estuvieron en el PAME, ¿no? Sí Que tenían que entrar una semana antes que los demás, ¿qué vieron en el PAME? A ver Pues nos hablaron sobre el bullying, sobre nuestro escudo de la secundaria Ok Este Les enseñaron la escuela La escuela, los talleres Y ¿Qué más? ¿Qué más vieron en el PAME? Nos enseñaron el himno de las escuelas secundarias técnicas, nos mostraron la mascota Bueno, en el PAME nos dijeron que a veces se presentaban casos de que había drogas Ah, ok, bueno eso es muy importante Este, chicas, ahora díganme, ¿cuál es su materia favorita? Mi materia favorita por el momento es lengua extranjera Lengua extranjera, por el momento Sí Ok, ¿por allá Romina? Mi materia favorita es ciencias Melanie Yo tengo dos materias favoritas que es ciencias y geografía Yo igual tengo dos materias favoritas, ciencias y lengua extranjera Bueno, y ahora díganme, ya que conocieron los laboratorios de la escuela técnica 77 ¿Cuál les gustó más y cuál eligieron? Bueno, ¿por qué lo eligieron más bien? A mí me gustó diseño gráfico y lo elegí porque me gusta dibujar Ok, ajá Ajá, ¿qué otro te gustó? Nada más diseño gráfico Ok, ¿por allá Romina? Yo estoy en diseño gráfico Me gustó porque me llamó la atención todo el tipo de manualidades que nos mostraron las profesoras Y está bonito el taller porque ahorita lo que hemos hecho es un pergamino Y es lo único, como es lo único que hemos hecho, pues no es lo único que puedo decir O sea, ¿todas van en el mismo taller? No Ok, ¿melani? Yo voy en el taller de cocina A mí me gustó de cocina el tipo de... El tipo de cocina que hacen Los tipos de dulces y las tradiciones Ahí las practican mucho Hoy tan solo hicimos brochetas de tamarindo Que son muy fáciles de preparar Y son muy pocos ingredientes A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo son estas brochetas de tamarindo? Las brochetas de tamarindo se preparan con jícama, tamarindo, cacahuate si quieren Y también le ponen sal Para que le dé sabor A pesar de que es dulce, pero para que le dé un poco de sabor Ah, muy bien, bueno, ya nos las antojaron Así que para la próxima, ¿melani? Nos vas a tener que traer unas brochetas de tamarindo Bueno, yo quería cocina, pero me tocó confección del vestido También me llamó la atención por el coser que tenemos que hacer Y me gusta mucho coser Por el momento, ahorita estamos haciendo una lapicera con puntadas básicas Ok, ¿qué les parece? Bueno, ¿cómo fue el cambio de que antes tenían 30 minutos de receso y ahora tienen menos tiempo? Bueno, para mí fue como un cambio muy fuerte Ok, a ver Fue un cambio muy fuerte porque antes era media hora y ahora son 20 minutos Y ahora son más maestros Tan siquiera en la primaria teníamos uno o dos maestros Entonces para mí fue como muy fuerte o me sentí yo así como nerviosa Yo en el recreo cuando supe que eran 30 minutos, digo 20 minutos Se me hizo raro, ¿por qué? Porque yo tenía 30 minutos Entonces pues sí me sentí algo medio rara y hasta cambié mis hábitos ¿Qué es lo que más les ha gustado hasta el momento de la escuela técnica número 77? A mí me han gustado las reglas y los maestros Cómo son tan pacientes con personas que, por ejemplo, no pueden aprender al mismo tiempo que otras personas Y también me gustó la convivencia porque se ve la paz o armonía por no haber bullying Ok, ¿quién más? ¿Quién más les ha gustado de la técnica 77? A mí me ha gustado el movimiento que tienen ahí El tipo de maestros, directores y también los conserjes que son muy respetuosos hasta eso Los maestros son muy atentos y te prestan mucha atención Que nos tienen en patios separados a los primeros de segundos y terceros Y a ver, cuéntame, ¿por qué los tienen separados? Porque hay mucha población, hay muchos alumnos en la escuela Ah, ok, entonces hay dos patios para que puedan estar todos los alumnos, ¿no? Sí, son dos patios Hasta eso nos separaron a los primeros de los segundos y terceros para nuestra protección Ah, ok, muy bien Ahora, díganme, ¿alguno de ustedes tiene pensado estudiar algo sobre lo que están viendo en su laboratorio? ¿Alguien quiere estudiar sobre eso? A mí sí me hubiera tocado cocina, yo quiero ser chef profesional Ah, ok, tú buscas algo como de chef ¿Por allá? ¿Omina o Melania? Sí, yo hubiera agarrado industria del vestido, yo hubiera sido diseñadora de modas Te gusta lo de modas Ok, ¿por acá? ¿Tienes posteriormente estudiar algo relacionado a tu laboratorio? Sí, yo quiero ser arquitecta ¿Arquitecta? Muy bien, ¿alguno de tus familiares es arquitecto o algo por el estilo? Sí Ok, ¿qué más? ¿Qué más vieron en el PAM? A ver, cuéntenme También vimos algunas normas de convivencia entre compañeros y maestros Que seamos respetuosos, si queremos respeto, dar respeto a los maestros y compañeros Ok, hasta ahorita, bueno, ¿cuántas materias tienen? Bueno, no, ¿cuántas materias llevan hasta el momento? Por el momento no las he contado, pero son como 8 o 9 materias 8 o 9 materias 8 o 9 materias, ¿ustedes están cambiando constantemente de salón o los profesores llegan? No, los profesores por el momento llegan Ok, y bueno, anteriormente tenían un solo profesor y ahora que tienen mucho ¿Qué les pareció? A mí me pareció genial porque, pues, conocí a nuevos maestros, nuevas formas de, bueno, nuevos reclamientos con diferentes maestros Ok, ¿qué más? ¿Quién más? A mí me gustó ese tipo de cambios, ¿por qué? Porque, a mí no sabía, yo he conocido un maestro en todo el año, que veas, yo estoy en la primaria y ahorita que voy en la secundaria se me hace increíble conocer varios maestros A mí me pareció un poco estresante porque no, tenemos y bueno, es que nos tenemos que cambiar de lugar y entonces es algo estresante porque a veces la otra persona no se determina de cambiar o algo por el estilo y con cada maestro tenemos un modo de tratarlo A mí se me hizo un poco pesado porque en la primaria nada más teníamos un maestro y ahorita estamos en la secundaria y tenemos varios maestros, se me hizo un poco pesado con sus tareas y todo eso Chicas, ya casi, bueno, ya casi estamos por terminar el programa, pero a ver, cuéntenme ¿Qué les pareció cuando les dijeron a ustedes que iban a participar en un programa tanto de radio o como de televisión? Yo me sentí un poco nerviosa y un poco sentada por saber si me iba a equivocar o si iba a tener errores y me sentía muy nerviosa Yo me sentí un poco nerviosa y a la vez sorprendida porque no había participado en un programa de televisión A mí me pareció, es que no lo sé expresar Ok, te gustó, algo, una sensación de que te gustaba la idea de poder participar en un programa de tele Sí, y sentí que muchas personas me iban a estar viendo o escuchando Bueno chicas, ya estamos por terminar el programa, ahora díganme algún saludo que quieran enviar a alguno de sus familiares, profesores, amigos de la escuela secundaria técnica 77 Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, que se llama Ana Tenidad Porque gracias a ella, ella me firmó para venir aquí a la tele Ella me apoya en todo lo que yo decida Y pues, porque la quiero mucho Ok, Melani Yo un saludo a mi profesor Francisco Bautista Bautista y también a mi profesor Daniel Jaimes Ok Yo le quiero mandar un saludo a mis amigas de la primaria Ya que como voy en la tarde no las veo, entonces les quiero mandar un saludo Ok, por acá, le pusamos el micrófono Yo le quiero mandar un saludo a mi maestra de la primaria Ya que no la he podido ir a ver, que voy en la tarde Bueno, yo también quisiera mandar un saludo a nuestro director general Lic. Manuel Salgado Cuevas, que es el que nos permite realizar tanto los programas de tele como radio Así que bueno, esto fue el programa de nuestros alumnos con la escuela secundaria técnica número... ¡77! Dale, hasta la próxima Adiós Adiós Escuelas secundarias técnicas Con la superación del México ¡México, México, México! ¡México, México, México! ¡México, México, México! ¡Gracias!